El emperador de la mía en galaxia de Palestina, Álvaro Vergara del Mundado. El emperador de la mía en galaxia de Palestina, con 59 meses de edad y color castaño, es una hija de emperador de la mía en galaxia de Palestina. Su comitario, el criero, Sierra Brava, y se encuentra en pesebrera en la cumbre en Caldas, Antioquia, su montador, Álvaro Antonio Vergara. Número 1, Egipcia de Palestina. La mía en galaxia de los cuatro caballos de 48 a 60 meses, Manantial de Villanana, Anhelo del Diamante, Poeta de la Florida, y Marqués de Monteondo. El emperador de la mía en galaxia, igualmente las yeguas, mayores de 60 años. Enfimida de la mía en galaxia de Palestina. El emperador de la mía en galaxia, y el emperador de la mía en galaxia. ¡Gracias! Egipcia de Palestina número 1 Llega de 48 a 60 veces dentro de I.E.J.A.L.O. Llega de 48 a 60 veces dentro de I.E.J.A.L.O. Llega de 48 a 60 veces dentro de I.E.J.A.L.O. La calificación la llevo empieza a ceder un puntaje importante. Si analizamos su prueba del 8, ella tuvo algunas dificultades en estabilizar su ritmo en el galope. Cuando ella va en línea recta lo hace de buena forma en los dos aires. Pero en la prueba del 8 da una ligera ventaja en esos aspectos. Con gusto para ella la cita de segundo puesto. El ejemplar que porta el número 2. Si es tan amable. El ejemplar que no tiene la talla de la yegua antes mencionada. Pero que en condiciones de arreglo. En condiciones de ejecución del andar. Si empieza a hacer una diferencia. Esta yegua es más precisa en la marcación del trote. Tanto en línea recta como cuando la apreciamos en la prueba del 8. Desprenda la calopar si es tan amable. Señor montador. Y vamos a ver una yegua que galopa con impulsión. Que mantiene suavidad. Y que se reúne. Eso le permite que en esa prueba del 8 gire fácilmente en ambos sentidos. Con gusto para ella. La cita de primer puesto en esta competencia. Y la cita azul de primer puesto para el ejemplar número 2. Bellísima. La hega de Liria de la Luisa. Encaprichosa de Barajas. De propiedad de Luz. Adiana Ramírez. Presentada por Sebastián Londoño. Y la cita roja de segundo puesto para el ejemplar número 1. Egipcia de Palestina. La hega de Emperador de la Mía. En Galaxia de... Póngasela por favor. En Galaxia de Palestina. De propiedad de Quirero Sierra Brava. Y presentada por Álvaro Berga. Y presentada por Álvaro Berga.